Apoyando aquí como Sistema DIF, siempre preocupados por todos los grupos de nuestra sociedad, en este caso va dirigido a jóvenes especialmente, para crear conciencia y siempre estar en pro del derecho de la vida. Sí, claro, crear conciencia, sobre todo en jóvenes que a lo mejor no están bien dirigidas en este tema, y bueno, pues nosotros es la preocupación siempre del Sistema DIF de poder unir esfuerzos con este tipo de eventos, de fundaciones, organismos, clubes sociales para poder abarcar más. ¿En el Sistema DIF se ha presentado el caso de alguna comunidad? Sí, bueno, pues tenemos ahí lo que es el Departamento de Psicología y bueno, cuando nos han solicitado el apoyo, pues ahí estamos siempre presentes y con las puertas abiertas y tenemos un departamento que da atención a jóvenes y bueno, tiene diversas actividades en escuelas, en secundarios, preparatorios, pues con estos temas que nos preocupan y nos deben de ocupar. Gracias. 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 Gracias.